Trabajo, crisis, facturas, gastos, todo lo que supone la vida diaria, los niños, espacio, necesidad de espacio, necesidad de llevar cosas. Menos mal que durante décadas ha habido marcas que se han ocupado de hacer coches prácticos pero con algo más, con algo más interesante que nos haga disfrutar del día a día. Y lo mejor es que sigan haciéndolo. Como ves, antes y ahora la necesidad de desplazarse de un lugar a otro con algo más que un coche espacioso es algo que buscábamos ayer y seguimos valorando mucho hoy. Ahora existen los monovolúmenes y muchos SUV como alternativas para viajar en familia pero algunos nos siguen gustando y mucho las berlinas familiares. Este vehículo es lo último de SEAT en prestaciones y exclusividad sobre una base práctica como es el León para hacer las delicias de quienes se niegan a resignarse al aburrimiento con el paso de los años. Y en esta ocasión estamos sentados en un SEAT León ST, en un SEAT León Cupra ST que además pertenece a una serie limitadísima de sólo 100 unidades que se llama Black Carbon y que además del aspecto exterior te ofrece bajo el acelerador 300 caballos. El León ST Cupra Black Carbon tiene toda la tecnología en materia de prestaciones, seguridad y confort que es capaz de ofrecer la marca española. Y es muchísima. Ahora toca viajar en el tiempo, hasta su antecesor, que no es otro que la primera berlina deportiva de fabricación nacional, el SEAT 1430 FM de 1969 que llevaba motor 1.600 vía árbol, 95 caballos y nada menos que 5 velocidades. Llave a la izquierda y arrancamos. Pues ahora estamos conduciendo una unidad de las 852 que se fabricaron sólo de este modelo, del SEAT 1430 FM. Las diferencias son evidentes hasta en el color. Para cualquiera que no haya conducido un coche entrado en años podría ser demasiado simple y hasta cutre. Pero quienes tenemos varios SEAT clásicos en el garaje sabemos que un 1430 eran palabras mayores para la España de la época. Y con este motor, mucho más. El comportamiento es excelente. Es una unidad que ya pasó por nuestras manos hace 10 años cuando pertenecía a un particular y que ahora ha sido restaurada hasta el último tornillo por el departamento de SEAT Coches Históricos. Así que si ya éramos unos privilegiados por conducir un León ST tan exclusivo como el Cupra Black Carbon, reconozco que disfrutar de un viaje al volante de este raro 1430 FM es otro lujo. Hace cuatro décadas un coche como este de 95 caballos era una auténtica locura. Pero es que ahora resultan muy adecuados para disfrutar de un clásico así que pueda ser práctico, rutero y además muy divertido. Este coche contaba con una quinta velocidad de desahogo que desde luego, como podemos ver en el Cuenta Revoluciones, desahogaba y mucho la mecánica. Es decir, bajaba consumos, bajaba emisiones y aumentaba el confort. Las apariencias se engañan y esto ha sido de todo menos una prueba en blanco y negro. Dos familiares que nos resultan muy familiares pero que en el fondo son pura emoción. Gracias. 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 Gracias.